Quiero que escuches esta canción, que es un regalo de mi enamorado corazón Mira como sufro, pero sigo con impacto tropical Pero si rechazas mis sentimientos, y no puedo controlar lo que yo siento Sufro si otro hombre besa tu rostro Y el dolor ya me está volviendo loco Como quisiera volver al pasado, ponerle candado a mi corazón Borrar cicatrices y todos los daños que me han causado Tu desamor Como quisiera volver al pasado, ponerle candado a mi corazón Borrar cicatrices y todos los daños que me han causado Tu desamor Amor de mi vida, si vieras cuanto sufro Al saber que no levantas tus ojos a quien verdad te ama Para mis viejos del alma, Olga Rojas y Pedro Nava Esta es la voz de Iván Nava Miete cuando dice que es inocente Y en realidad hace daño a la gente Haces que los hombres sufran por tenerte Y unos locos han llegado hasta la muerte Como quisiera volver al pasado, como quisiera volver al pasado, ponerle candado a mi corazón Borrar cicatrices y todos los daños que me han causado Tu desamor Tu desamor Elisaúl Nava Esta es la inspiración de Edgar Ramírez Como quisiera volver al pasado, como quisiera volver al pasado, ponerle candado a mi corazón Borrar cicatrices y todos los daños que me han causado Tu desamor Tu desamor No, 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 no